Venga señores, vayan pasando que ha llegado el legítimo zorro a su parroquia Hola que tal Venga dorrito pasa para adentro, te caes de una hostia que no te recuperas La misa de padre zorro Actuus Bienaventurados todos aquellos culturetas del multiverso de amorosi Que van a compartir un ratito de su domingo con babi zorro Pónganse cómodos Menos tú amorosi, cultureta, italiano, desaloja la sala No sales en esta misa, normalmente sales y sé que frecuentas la misa para ver si sales Y no sales, que no sales, que no te vamos a sacar, no te llamamos al timbre para jugar Amorosi, desaloja eh, a tomar por culo por ahí A continuación, en este capítulo Estoy bastante cansado de eso Me parece robo de contenido, literalmente robo de contenido, lo repito Joan, cálmate Os repito, no os digo que hay forma visibilidad Y no siempre la visibilidad es buena Para eso ya se enteráis de eso también Joan, mentalidad de tiburón sin miedo al éxito Joan, es que estás muy negativo últimamente Y esta misa la vamos a titular algo así como déjame pensar Joan Pradeils explota contra el robo intelectual Mucho texto, Joan Pradeils explota Pradeils Últimamente tenemos una comunidad fitness muy tranquila en la cual no está pasando nada Todo el mundo está en paz y armonía salvo Joan Pradeils que está un poco como de líder tirando Tirando de esta comunidad fitness y se ha cansado de tirar ¿Sabes cómo te digo? Es que es posible que algunos nos hemos enganchado un poco a la chepa de él Entonces claro, está tirando de él y de todos nuestros compañeros ¿Por qué? Porque hay muchas reacciones, se habla mucho de él Y digamos que él cree que esto es abusivo Es un robo intelectual Nos están robando Ya hablaremos bien de eso Pero antes vamos a comenzar con el menú Con los entrantes Perdón, las tradiciones A esta misa le calzo obviamente por este enfado Un 9 sobre 10 en nivel de monstruosidad Porque vuelvo a repetir La comunidad fitness está tranquila Pero Joan no, eh Joan, igual tienes que ir a yoga junto a Morosi Desaloja la sala también Claro Es que Joan últimamente lleva una dinámica de ver el vaso medio vacío En vez de medio lleno Joan, sin miedo al éxito, coño Joan o Joan Joan Esta mierda que acabas de ver, lo de Joan Va a salir durante todo el vídeo Hola María, ¿qué tal? Tú no desalojes la sala Tú quédate Vamos a ver Que reviento la hoja Lo que tenemos para comer Tenemos como menú para echar el rato Al buen Juan Faro Empresario Bien empresarial Que le ha liado un poco Porque bueno La comunidad fitness no se calma Ha sido un poco Un poco, un poco absurda la polémica Pero bueno, está aquí Implicado Tenemos también a Mr. Marquinos Que sigue con sus vídeos callejeros Esta vez un poco subido Subido de tono, eh Y tenemos también a Macarenas Antiguo con pinche del Dinamitas Que bueno, nos deleita con un baile Monstruoso Y vamos a empezar directamente con el Macarenas Que este hombre Yo no sé de qué cuento le han sacado Que valió verga la tarea Que valió verga esa hueá Que ya no importa la receta Que está incompleta mi libreta Que importa ya el pasado Que importa el anhelado Que importa el pecado Mira como soy aficionado Que mi ex me abandonó Que ya no tengo este flow Solo sigo ahora, bro Debido a que estoy loco Se mueve como si fluyese en algún líquido, ¿no? El cabrón es como que no tiene huesos Es que es maravilloso, eh Y luego mete así pa' atrás, eh Mete así pa' atrás Pa' atrás, mete pa' atrás No puedo seguirle Mete pa' atrás Luego cintura La tacita, ¿no? Hace la tacita Bien Mamá Bien Hostia, Michael Jackson, eh Se le viera Me cago en la puta Bien Mucha cadera, ¿no? Mete mucha cadera Bien, eh Como que tiene muchos Como que tiene muchos engranajes, ¿no? Pero tú fíjate en los ojos Los tienes súper grandes Pero no grandes Los tiene como dilatados Yo no sé de qué cuento le han sacado A mí llaman de loco Pero me recuerda cuando el señor Banz Salía de un bosque, ¿no? Con la radiación así Creando un aura como verde fosforito Y la gente dijo ¿Qué es eso? Les traigo amor Oh Que le querían linchar Le querían linchar Por alienígena A Macarenas Porque nos ha hecho sangrar los ojos Que no es un monstruo Es el señor Mar Zorrete Yo no sé lo que tú desayunas Pero ese hombre desayuna arcoiris Te lo digo en serio, eh Eso no es normal Vale, señores Pasamos al siguiente entrante Que trata sobre Juan Faro Empresario fitness Y empresario Que trafica Con corazones ajenos A buen entendedor Sobra las palabras Chicos Se ha visto inmerso En una polémica Un poco curiosa Básicamente se ha sacado Como una especie de curso De ocho semanas Que se llama Iron Summers No confundir con Iron Masters Este es el que dice Que Que Atlean X Todo vale Atlean X Respira Mal respirado Pues básicamente El Iron Summers Es como un curso De ocho semanas Donde promete Que te vas a poner Como tú quieres Que quieres ser un unicornio Unicornio Que quieres ser un cavernícola Bueno Eso ya lo sois Algunos de vosotros Como tú quieras En ocho semanas Y es que encima Se puede hacer muchos menos Sí porque empieza el vídeo Como diciendo Tú puedes tener mucho dinero Pero lo que nunca vas a comprar Es pues bueno La sensación que te da Un buen físico Y tú dices Puede ser que sí Pero Que un físico tonificado Duro Rocoso Y definido Sin grasa No lo puede Comprar el dinero Algunos centímetros Más tarde Como siempre Habéis deseado Estar Unos momentos después Pagáis 179 euros Si tenéis Dos meses Que son ocho semanas Metes este montaje Unos centímetros después Y te sale esto Qué travieso Qué travieso es producción Obviamente Entiendo a lo que se refiere Lo que pasa Que estamos aquí Para hacer Memes Sin mucho sentido La cosa es que La comunidad fitness Ha sacado dos antorchas Una antorcha En torno a que esto Es como engañoso Y la otra Que es con ánimo de lucro Señores Por favor No me seáis niños De 12 años Con ánimo de lucro Coño Pues como todo el mundo Que trabaja Cabrones Sobre la otra antorcha Lo de que esto es engañoso Vamos a ver Obviamente sí ¿Para qué no vamos a mentir? Porque en ocho semanas Hay muy poco margen de movimiento Margen de maniobra Señores En ocho semanas En ocho semanas Que me cago en la puta Que es muy poco En ocho semanas Salvo que vengas Con una gran base muscular Estés un poquito pasado de grasa Te desgrases bien Te apretes Pierdes un poquito de líquidos Te tiras cuatro fotos Dices Ocho semanas Buen cambio Con una base muscular Y no de masa la grasa Y te sobra mucha grasa Ni con base muscular Ni pollas Yo creo que este es el único escenario Factible Si no tienes base muscular En ocho semanas A lo mejor se te ve Un poquito más durito ¿No? Sí Y si te sobran Doscientos kilos de manteca En esas semanas Pues te van a sobrar Ciento noventa y seis O ciento noventa y dos Me da igual Ya me has entendido Que no va a ser un cambio espectacular Porque es que ocho semanas Es muy poco Entonces esto es marketing Marketing De toda la vida Marketing Que a mí no me gusta Pero señores Yo creo Que si no tienes 12 años Y tienes un cociente intelectual Medianamente normal Yo creo que te das cuenta De estas cosas Y bueno Es respetable Que no te guste A mí no me gusta Este tipo de marketing Pero tampoco te lo vas a tomar Literal ¿No? Entonces no entiendo mucho La funada Pero le ha caído un hate Que te cagas A Juan Faro por esto Bien chicos Pasemos ahora A cosas más divertidas Porque tenemos A un mister Marquinos Que está completamente desatado Por la eclosión De la primavera No lo habéis notado Vosotros En vuestros cuerpos Yo estoy más cachondo Yo estoy bastante enterado Yo estoy bastante Que me subo por las paredes Marquinos también Ya ha salido a la calle Completamente desatado En su versión más fértil Podríamos decir Que valió verga la tarea Que valió verga esa hueá Que ya no importa la receta Que esté completa mi libreta Que le importa el pasado Que le importa el anhelado Que le importa el pecado Mira como soy aficionado Que mi ex me abandonó Que ya no tengo este flow Solo sigo ahora Abro debido a que estoy loco Sigo aquí Voy por ahí Me siento un salismar Al estilo Soy como un samurái Dance, dance, dance with me Olvídate, déjalo aquí Vente y empieza a fluir Baila, baila Y sigue así Dance, dance, dance with me Olvídate Sí, lo has visto bien En taparabos Para recibir la correcta Refrigeración Y alguna que otra Mirada Sorprendida La cosa es que Mister Marquinos Ha vuelto a coger un poco La senda esta De los vídeos Un poco Un poco curiosos ¿No? Vídeos que yo tengo que señalar Que algunos me gustan Digamos que soy como fan Intermitente Algunos Guau Son las 12 de la noche Señores Magfit cierra sus puertas Abandonen el local Y si quieren Pueden pasar con su número De socio Que les administramos La trembolina diaria Gracias Hola 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 ¿Qué es mi? En casa No tengo tan molestia Guau Gracias Otros un poco Como que me entra Una incomodidad Por el cuerpo Que no sé qué hacer Como que casi Aparto la mirada Como este que te he puesto Que esto es un poco Que igual soy yo Que igual soy yo Que soy ya un poco mayor Buenos días Buenos días Buenos días Y ya está La gente es muy mal A mí estos no me terminan de gustar Pero bueno Se respeta Como también me incomoda Que una dietista Analice la dieta De Johan Pradels Pongan el título Johan Y durante todo el vídeo Me meta un Johans ¿Y quién es Johans Pradels? Johans Johans Pradels Johans Johans Sí Johans Menudo clickbait Que te has cascado Que te has cascado María Me prometes Que vas a hablar sobre Johan Y hablas de un tal Johans Johans Que por cierto mola mucho más Es como la versión oscura Como la sombra Johans Bueno señores Llegamos al punto de giro del vídeo Al núcleo del incendio A la perlita Más brillante De esta corona Johans Johan A yoga Te me calmas Que estás muy torcido Johan está un poco girado Está un poco pocho Porque ha explotado Contra los canales Que reaccionan su contenido Y es posible que me haya dado Un poco por aludido Un poquito Pero no estoy solo Hay más gente A este congelador No me meto solo A este congelador Venid vosotros conmigo Y más gente Nos vamos a abrazar allí A ver si cogemos un poco de calor Y yo aquí quiero entonar Un poco el mea culpa Porque yo soy un cara dura Pero voy de frente A mi los colores Los colores me los saco yo mismo Porque Llegó un momento En el que Las reacciones Al señor Johan Pradales Que no Johans Johans Fue un poco abusivo Básicamente llegó un momento En el que Johan Pradales Respiraba Y estábamos ahí Con la cesta Con la cesta de las visitas Venga va adentro Y claro Pues nos enganchamos un poco Al rebufo Es posible que fue muy abusivo Que hicimos demasiados vídeos Que lo reconozco Que no hace falta que me lo ponga Que no hace falta que me atices Hostias Que yo mismo me saco los colores Pero Vamos a hablar del tema Johan Cálmate Johans Podemos sacar cosas muy interesantes De este tema Podemos divertirnos E incluso aprender No es broma Tengo un dilema moral Brutal Últimamente Con el tema de sacar vídeos Para Youtube De Twitch Porque Cada día me siento peor Con el robo de contenido Y lo voy a decir así Me parece robo de contenido Lo que se hace En Twitch Y luego se resube a los canales Secundarios de Youtube Normalmente Cada día me parece más robo de contenido Y creo que me siento hasta mal haciendo Lo tenía que decir Y así que Bueno Que se dé por aludido Todos los canales que hacen reacciones Y demás Que se den por aludidos Pero Estoy bastante cansado de eso Me parece robo de contenido Literalmente robo de contenido Lo repito Es de robo de contenido Aprovecharse del contenido del resto No saber generar contenido propio Me parece eso Me parece eso A Johan Le parece robo de contenido Arriba las manos Esto Es un atraco Sensación O sentimiento Respetable Pero un poco erróneo Johans Johans Johan Igual ya no lo pongo más Casi lo prometo Disculpe Johan Escúchame bien Bienvenido A tu clase Sobre licencias De Youtube Yo lo voy a explicar todo Johan Una vez que aceptas La licencia estándar De Youtube Aquí tenemos Ciertos términos Derechos Que otorgas Conservas Todos los derechos De propiedad Sobre tu contenido Pero espérate En resumen Lo que te pertenece Sigue siendo tuyo Pero Debes otorgar Determinados derechos Tanto a Youtube Como a otros Usuarios Del servicio Tal y como indica A continuación Johan Tu contenido Es que al aceptar esto Johan Estás vendiendo aquí Tu alma Cariño mío Licencia a Youtube Al subir contenido Al servicio Otorgas a Youtube Una licencia mundial No exclusiva Gratuita Y libre De regalias Transferible Y con derecho De su licencia Para usar Dicho contenido Incluyendo Para reproducirlo Distribuirlo Modificarlo Transformarlo Mostrarlo Comunicarlo Al público Y representarlo Y representarlo Con el fin De operar Promocionar Y mejorar El servicio Pero No termina aquí Licencia A otros usuarios También otorgas A cada usuario Del servicio Una licencia mundial No exclusiva Gratuita Y libre De regalias Para acceder A tu contenido A través del servicio Y para utilizar Dicho contenido Incluyendo Para reproducirlo Distribuirlo Modificarlo Transformarlo Mostrarlo Comunicarlo Al público Y representarlo En la medida De lo permitido Para las funciones Del servicio Tu contenido Esto con una licencia Estándar Si por lo que fuera Tienes esta licencia Puedes utilizar Una u otra Esta licencia Básicamente Esta ya es La anarquía total Porque esta Ya no solo Dentro de YouTube Sino que básicamente Se puede utilizar Contenido Hasta casi Para páginas No por Básicamente Te dice que Permitirás A otros creadores De contenido Reutilicen Tu material Según las condiciones De la licencia Luego tienes Uso legítimo En YouTube ¿Vale? Que esto significa Que incluso Contenido protegido Con derechos de autor En algunos determinados Escenarios Se puede utilizar No es broma ¿Eh? El uso legítimo Es una doctrina jurídica Que permite Reutilizar El material Protegido Por derechos de autor En ciertas circunstancias Sin necesidad De obtener El permiso Del propietario De los derechos De autor Es decir Robo de consumidor Por lo cual Joan No te están robando Porque al aceptar Tú voluntariamente Esta licencia Estás Permitiendo Unas normas De juego Unas normas De juego Que estamos Respetando Por lo cual Joan Te puede sentir Robado Pero Lo has aceptado Voluntariamente Libremente Y ya chicos A modo de curiosidad Que soy un poco Freaky De estas cosas Es curioso Pero el canal De Joan El actual ¿Vale? No tiene aquí No sale aquí La licencia Que está utilizando Pero supongo Que será la estándar Pero no sale Aquí ¿Por qué os digo esto? Porque si tú Por ejemplo ¿Vale? Tú te vas Al buscador Pones palabra clave Culturismo ¿Vale? Luego le das A filtros Le das A creative Que es la otra licencia ¿No? La de la anarquía total Por ejemplo Te sale mi canal Mira en primera posición De puta madre ¿Por qué? Porque yo tengo esta licencia Mi contenido se puede reutilizar Pura anarquía Lo puede utilizar Quien le dé la gana Si seguimos bajando Sales tú también Joan Pero sale tu antiguo canal Es el viejo No es el nuevo O sea En este canal Digo por si no lo sabías En este canal Fíjate Lo que te sale Licencia Atribución De creative commons Reutilización Permitida Supongo Que en el otro Tienes la estándar Repito Pero ya has visto Que la estándar Dentro de sus términos Básicamente También se puede utilizar Dentro de youtube Solo como A modo de curiosidad Joan Por si no sabías Parece robo de contenido Que ya os digo Que yo soy un friki De estos temas Y me parece Superinteresante Todo lo que es Las tripas de youtube Y todo eso O sea es que yo Suelo cotillar mucho por ahí No, no da visibilidad No da visibilidad No da visibilidad No vaya Ni lo hacen porque hay visibilidad Ni a mí me interesa Ese tipo de visibilidad Ya lo que os digo Vale señores Sale el tema de la visibilidad Y es muy respetable Que a él no le guste Este tipo de visibilidad Pero lo que no podemos negar Es que te da visibilidad Joan Te la da Podríamos debatir Si vídeos con pocas visitas Te están dando visibilidad Pero por ejemplo Algunas reacciones De Víctor Valdivia Que la reacción Tiene más visitas Que el vídeo Al que reacciona Hombre Joan En esos vídeos Si te están dando visibilidad Que no te gusta esa visibilidad Muy respetable Pero dártela te la dan Que a lo mejor hay gente Que no ve sus vídeos Y se espera la reacción Porque le parece más divertida Y es como que ahí Si le está robando visitas A lo mejor piensa eso Joan A lo mejor Es cierto Puede ser Respetable Pero visibilidad te dan A mí personalmente me molesta Que hable de mi contenido Que reacciona mi contenido Continuamente Por el simple hecho De sacar visitas Porque no lo hacen A la mayoría A la mayoría No lo hacen Por Por aportar Por no sé qué No Lo hacen porque saben Que eso va a pegar Ya está Ahora lo hacen de mí Porque estoy pegando yo En el momento La gran otra persona Ya está Obviamente aquí te voy a dar La razón Porque la tienes Pero es una obviedad Como un campanario ¿Quién está en las redes? Por amor al arte Todavía te queda Algún médico en fines por ahí Que te dice que lo hace Porque es un samaritano Pero omitiendo A este tipo De personajes Esto ya lo sabe todo el mundo También yo antes digo Que estás un poco Que ves el vaso medio vacío Porque me he puesto A revisar los canales Y últimamente Tampoco es para tanto Yo por ejemplo Si me voy a mi canal secundario Por cierto Seguidme cabrones Padre zorro Vamos a llegar a 20.000 Echando hostias Si me pongo a ver Los últimos vídeos Pues básicamente Llevo un ratito Sin hablar de ti Hace 13 días Este vídeo Vale Igual en KDN2 Puede ser que sí Pero luego Si te fijas Y 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 te fijas Coño que no hay tantos vídeos Aquí Hace cuatro semanas Otra vez tú Y se habla un poco de todo Joan Se habla un poco de todo Yo tenía la sensación De que estaba siendo abusivo Pero Lo he mirado Y he dicho Tampoco es para tanto Joan Estás viendo el vaso Muy vacío Vamos a ver el de Víctor Si nos vamos al de Víctor Que por cierto No he visto cosa igual Lo tiene súper optimizado Porque madre mía Las visitas que está teniendo La última vez Que hablo de ti Es Vale No, 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 no Aquí Hace siete días Y, 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 y Que no son tantos Es que Se habla aquí de muchas cosas Se reacciona a muchas cosas Y aquí hace dos semanas Quiero decir No todo gira en torno a Joan Y aquí hace tres semanas O sea Hay mucha variedad Yo veo Yo de verdad Es que me lo esperaba más abusivo Yo sí que recordaba una época Que Joan respiraba Y sacábamos el cestillo Pero Yo no lo veo para tanto, eh Si lo hacen es porque les interesa para ellos No lo hacen para arte visita Eso aparte Obviamente Lo hacemos por nosotros Ya lo he dicho antes Que samaritanos Que vayan como, bueno Eh Con el altruismo Como bandera Eh Quedan muy pocos Pero también te voy a decir una cosa Joan Es que muy poca mentalidad de tiburón, eh Y para esto os voy a contar Una pequeña anécdota Hace tiempo Se abrieron una cuenta de TikTok Con mi nombre Subiendo mi contenido Más o menos íntegro Quizás troceado Pero, pero, pero No eran reacciones Era mi contenido tal cual Troceado Pero, pero para arriba Y la cuenta de TikTok Se llama Pico de Oro Que en muchos casos Podía parecer Que era yo Pero yo No me voy a hacer TikTok Lo dije Cuando me pasaron esta cuenta En un primer momento Me sentó mal Porque no eran reacciones No estaban reutilizando Mi contenido Para añadir algo Sino que lo estaban subiendo Tal cual Y con mi nombre La gente puede escribir por privado Pensando que el que contesta Soy yo ¿Sabes cómo te digo? Que me parece un poco Un poco más peligroso Que no sé si por TikTok Se pueden mandar mensajes privados Que no lo sé La cosa es que era mi marca personal Y en un primer momento Me puse un poco tenso Pero Hablé con un amigo Y me dijo Vamos a ver ¿Tú tenías pensado Hacerte un TikTok? Y yo La verdad es que no Es que me da una pereza Que te cagas ¿Te está afectando negativamente? La verdad es que no Porque el chico Está siendo responsable No me está sacando de contexto Y está subiendo el contenido Pues como Dios manda ¿Te está dando publicidad En otra plataforma Y redirigiendo público A tus redes sociales? Pues sí Entonces me dijo mi amigo ¿Y cuál es el problema, tío? De mentalidad de De tiburón De hecho Últimamente Cuando me reconocen A un gimnasio Me dicen ¿Te he visto en TikTok? Y yo Puro TikToker Mi pana Y yo pongo cara de Sí, bueno, sí La verdad es que TikTok Lo estoy petando Entonces lo acabé viendo así Win-win Yo no tenía intención De hacerme TikTok Pero me da visibilidad Entonces ¿Cuál es el problema? Con el paso del tiempo El chico se puso en contacto Conmigo Para preguntarme Después de hacerlo Antes de hacerlo Pero bueno No importa Javi No importa Se puso en contacto Conmigo Para comentarme Esta situación Y que sí Me importaba Pues mira Al final Nos dimos los teléfonos Y somos hasta amigos Yo le prometí Que sacase Lo que sacase Iba a ser pa' él Porque aunque Sea mi contenido Yo valoro Que el trocearlo Hacerle portadas Subirlo Y demás Es que es un trabajo Aun siendo mi contenido Fíjate Si soy abierto de mente Le dije Todos los ingresos Para ti No te los voy a exigir Ganes lo que ganes Pero Te pongo unas condiciones Como la licencia estándar De YouTube Condiciones Que siempre me tiene que dar créditos Para redirigir A mis redes sociales Y que no puede aceptar Pues a lo mejor Colaboraciones Como si fuera yo Y se lleva en la panoja Y me coge Yo que sé Colaboraciones Con un peine ¿Sabes como te digo? Entonces eso No puede hacerlo Y obviamente Ser responsable O sea No dañar mi imagen Mi marca personal Si respeta eso Mis condiciones Que haga lo que quiera Joan Mentalidad de tiburón Win-win Y es que encima Es un encanto de tío Y súper majo Y hablamos por Whatsapp Y es más majo que las pesetas Hola Javi Pótate bien Entonces Joan Si las reacciones No son hirientes Y por mucho que te pese Te dan visibilidad Muchas veces Joan Mentalidad de tiburón Sin miedo Al éxito Joan Es que estás Estás muy negativo Últimamente Si es un negocio Pero para mí es un negocio Que para mí Es ilegal Por lo menos No puede ser que yo no Entre en el negocio Si el contenido es mío Mirad Os digo una cosa Cuando tú subes una reacción De Ronnie Coleman O subes un vídeo De Ronnie Coleman Automáticamente Ese vídeo Se desmodeliza Y pues Te lleva todo Ronnie Coleman Me parece maravilloso No sé cómo coño He conseguido hacer eso Pero entonces Una Si que dejaría Hacer mi contenido Porque me estoy llevando Yo los beneficios O sea si quería Reaccionar Y dos Esa gente dejaría De reaccionar Al contenido Porque no me beneficiaría Los vídeos Imaginaos si Imaginaos si la gente Es lista Vale Tema interesante Él sigue convencido De que es un robo A pesar de que Aceptó una licencia Donde Lo cede Y lo permite Tema muy interesante Él señala Que lo justo sería Que se lucrase Y esto puede ser así Pero claro Hay que cambiar Las licencias Las condiciones Y alguna cosilla Lo más sencillo sería Vincularse a una network Que digamos Que te va A otorgar Como una especie De Sistema automático De reclamación Utilizan tu contenido Y salta automáticamente Un sistema de detección Que hace que los ingresos Vayan para ti Pero claro Una network De esta manera Los ingresos De las reacciones Pasaría Al bolsillo de Joan Y un poco Al bolsillo de la network Porque se llevan Se llevan Parte del pastel Obviamente Si dejásemos De monetizar Dichas reacciones Bajarían su frecuencia Joan Si es que Que yo voy de frente Joan Que a mi no me vas a sacar Los colores Obviamente que tienes razón Mi vida No, no nos beneficiamos Mutuamente No nos beneficiamos Mutuamente Cuando el contenido Es mío Es mío Y yo no quiero que se use No nos beneficiamos Mutuamente Me están robando El contenido Eso no es beneficio Mutuoso Joan Es que hay que leer Los contratos Que firmamos Es que todavía No te has quedado Claro Que es un poco De todos Joan Que esto es como El comunismo Tienen permiso Para notar mis vídeos A ver Tienen permiso Para hacer lo que es de la gama Mío No lo tienen Ya te lo digo Joan Tu permiso No lo tienen Pero lo tienen De Youtube Al cual le has cedido todo Joan Mi vida Es que no lees lo que firmas Es que me cago en la puta Joan Yo no quiero ser malvado Pero es que me lo estás poniendo En maldejada De hecho Mira Ahora que estoy hablando Tanto de esto Voy a intentar hacerlo De Rodri Coleman A través de agencias Obviamente Porque con Youtube No se puede hablar Imposible Pero voy a intentar hacerlo Y que va chupel Voy a intentar hacerlo Aunque se lleve Ellos una comisión Pero creo que se la lleve Ellos que Que era otra persona Vale Acabo de flipar Porque luego más adelante Si que conoce lo de las network Que dice agencia También es una agencia Obviamente Joan Pero si estás enterado Pues bueno Joan Pues ahí tienes las opciones Yo estoy alucinando Porque antes parecía Como que no tenía ni idea Y ahora sabes lo de las agencias Joan Eres una caja de sorpresas Ahora también te voy a decir una cosa Joan Con una agencia Vas a perder Vas a perder más dinero Porque a día de hoy De lo que tú haces Ganas el 100% Digamos que dejas de ganar El contenido que se reutiliza No las reacciones Pero espérate Si tú aceptas una agencia Se van a llevar comisión De todos tus vídeos De todos Entonces te van a sacar Mucho más dinero Del que vas a ganar De esas reacciones Que van a ir a tu bolsillo El que te van a quitar De todos los vídeos Y solo vas a ganar un poco más En algunas reacciones contadas Joan No te sale rentable Hazlo si quieres Pero No es mentalidad de tiburón eso Me parece un contenido Muy mediocre O sea El buen contenido lo hago yo Y luego reacciona Pero el buen contenido Lo estoy haciendo Ayudando esa persona No se equivoquéis Joan Una cosa no quita a la otra Tú puedes hacer muy buen contenido Y la persona que reaccione Hacer como de multiplicador De ese buen contenido De base Joan Win, win Hay algún culturista Hacer reacciones A un culturista de verdad Que ha vivido el culturismo Lo tienes ¿Hay algún culturista Que se precie como culturista Que haga reacciones Producción Mételo Joan ¿No la dices así a Jorge? ¿Nos quieres decir Que no es un buen culturista Que se precie de ello o qué? Es broma Mira Os voy a decir una cosa La gente grande No suele pedir permiso para nada Se creen con total libertad La gente más pequeña Muchas veces pide permiso Y yo normalmente me digo que sí Adelante A ver Joan Yo no es que me crea con la libertad Que soy un poco pirata También te voy a decir Sino que es que me he leído el contrato Joan Es que yo me leo el contrato Joan Joder Aunque te doy toda la razón Los más grandes Nos la suda la polla todo ¿Por qué? Porque somos piratas Por algo hemos llegado a ser los más grandes ¿Por qué? Porque no tenemos moralidad Tiburón Bueno chicos Hasta aquí esta maravillosa misa De hoy Me marcho a dar una vueltita Que es sábado Y todavía no he salido de casa Y merezco respirar aire fresco Chicos Muchísimas gracias Y antes de iros Si no habéis visto este vídeo Os lo recomiendo Y si queréis pertenecer al Calvo Team El equipo que roba contenidos Vinchad aquí Bueno chicos Como siempre os digo Un saludo Un abrazo Y hasta luego Chau Chau